¡Vámonos! ¡A ver chico! ¡Vámonos! Y mientras que ella plancha el corazón Yo le doy bambú ¡Pura tu ley! ¡Pura tu ley! ¡I wanna get through the night! Buenas noches Miguel Más allá de puta madre ¡Vámonos! Me ha influenciado chicos, muchas gracias Te quiero mucho Pásenla bien Buenas noches Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré ¿Cómo te he conocido? Sono molto felice Miguel Ti devono tutti festeggiare Tú eres el personaje del años De los años Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón maledido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré Había un perfume fresco Que yo respiraba Y era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, 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 amor Estoy aquí, no ves Acuerdo en eso en sí Y algo pasa siempre Y algo, y algo, y algo pasa siempre Quiero que haya voluntad Y algo, y algo, y algo, y algo, y algo Responde a mi nombre Si te lo susurran Arranca de todo Mi piel que es tan tuya Que arda mi cuerpo Si no estás conmigo, amor Olvídame tú Que yo No puedo Tus ojos negros Profundos y templados ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti? ¡Hey! Mi pantera son Vigilan mi destierro Me he condenado Y en ellas yo me encierro ¿Qué va a ser de ti? 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 Canta buena libre Como canta la paloma Canta buena libre Como canta la paloma Dame una isla En el medio del mar Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es boca Muéve y te extiende Relotamos Y ahora Estás bailando Tres, dos, hola, una ¡Hey! Si ha sido lo que fui Fue por tu cuerpo Si ha sido noche Fue tu noche Quien lo quiso Si ha sido eso Es que tus labios aprendieron Yo quiero Me he puesto a recordar cosas Allá atrás No las voy a contar aquí Para darle un poco de dignidad Al evento Pero te quiero mucho Miguel Te quiero mucho Te respeto mucho Te admiro Soy tu fan Quiero que lo sepas Poder tener todos tus corazones Y todas estas vidas Que se cruzan esta noche Aquí por ti Es una maravilla Es un privilegio Ser tu amigo Además de ser tu fan también Es un vanguardista de la música De la lírica De lo visual Siempre la puesta en escena Impecable Es un ejemplo para todos Te queremos muchísimo No, no es una enorme píldora de Viagra Es mi madre Tampoco es un pitufo Es mi madre Entonces se premia A Miguel y a Bosé Los dos que viven Odiándose en este cuerpo Pero que No tiene más remedio Que estar aquí Están atrapados Uno necesita al otro Miguel le da La tierra a Bosé Para hacer su carrera A Bosé Le paga las facturas A Miguel Entonces Ese modo de andar Ese lucha chacha Casi casi vulgar Y esas cejas Media luna Brillará La nada A que charlar Ojos bravos De mujer Que veneno Tuve Ni do Ni? 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 Niú Ni? Ni? Ni?